Si quiere vivir conmigo, primo, páreme un fondito Porque pa' donde su madre yo no le agilo ni agrindo Mire que suegra con nuera si se quiere en el poquito Y quien se casa quiere casa, acuérdese de ese dicho Porque usted muy bien lo sabe, que no soy mango bajito No es que yo así inalcanzable, lo mío es algo distinto Lo que quiero es aclararle las cosas desde el principio No me prometa el cielo, la luna y los angelitos Prométame allá en el suelo de este llano un paraíso Ya que mi mayor anhelo siempre ha sido lo criollito Pero no venga a decirme que si estoy dispuesta a irme De mi terroño bendito para las grandes ciudades Donde hasta el aire es distinto Mejor déjeme tranquila haciendo mi vida activa Aquí en el llano infinito Donde su madre ni a palo yo vuelvo y se lo repito Yo no quiero viajes por rumbos distintos Yo no quiero viajes por lujosos sitios Yo quiero caballos gordos y bonitos Y un potrero lleno de gano blanquito Y quiero una laguna y un monte azulito Un río con espumas, un jagüen clarito Yo quiero un fundo en el llano que cumpla estos requisitos Si me cumple nos casamos en este llano infinito Si me quiere yo lo quiero, eso sí se lo amerito Y si me cumple nos casamos pero en el llano infinito No me pida matrimonio con ese anillo bonito Cámbielo por un caballo balonado y aperaíto A mí no me traiga flores que yo no las necesito A mí tráigame unas botas y un sombrero nuevecito Son detalles que enamoran mi noble corazoncito Yo no voy a la ciudad porque no soy de esos sitios Invíteme pa' un coleo o a bailar un joropito Va a cantar contra punteo cuando quedemos solitos Pero no intente sacarme de este suelo incomparable De mi origen y principios Porque estaría más difícil que mata a un burro perizo Si le gusto como dice, usted es quien debe venirse Conmigo a este paraíso Y Milena no deja el llano por amor ni por capricho Yo no quiero viajes por rumbos distintos Yo no quiero viajes por lujosos sitios Yo quiero caballos gordos y bonitos Y un patrero lleno de ganas blanquitos Y quiero una laguna, un monte azulito Un río con espumas, un jagua y clarito Yo quiero un fundo en el llano que cumpla estos requisitos Si me cumple nos casamos en este llano bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh